Les tenemos una gran invitación. Desde la Alianza Interconfenal con Tioquia, el municipio en Vigado, a través de la Secretaría de Cultura, tenemos nuestra página web. El 2020 fue la gran oportunidad de innovar y explorar diferentes formas de llevar la lectura a nuestros usuarios a través de diferentes canales y formatos. Eso despertó en el equipo de trabajo la creatividad y potenciar que cada uno lograra materializar esos contenidos digitales de calidad y la consecución de plataformas y recursos digitales que le brindarán a nuestros usuarios acceso desde cualquier lugar y dispositivo móvil. Una gran novedad de ese portal es el contenido en lengua de señas colombianas, pues se cuenta con una lectura de textos literarios dirigido a la población sorda. Ese contenido forma parte del programa Leer en Seña, que es un club de lectura que ofrecemos en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango y busca integrar a la población sorda y oyente.